Quisiera amarte menos Pero no puedo vida mía Y si dejo de amarte desesperada es mi agonía A veces ni quisiera seguir amándote mujer Y si dejo de amarte sin ti no se que hacer No se porque te quiero No puedo comprender No se porque te quiero No puedo comprender Y si dejo de amarte mujer Por tu amor yo me muero Y si dejo de amarte mujer Por tu amor yo me muero Quien me dará caricia si me deja Quien me dará el amor con tanta luz Quien cruzara los besos aquí en mi boca Con ansias locas como los das tú Música Quisiera amarte menos Pero no puedo vida mía Y si dejo de amarte desesperada es mi agonía Música A veces ni quisiera seguir amándote mujer Y si dejo de amarte sin ti no se que hacer Música Música Si dejo de amarte mujer Por tu amor yo me muero Música Quien me dará caricia si me dejas Quien me dará el amor con tanta luz Música Quien cruzara los besos aquí en mi boca Música Con ansias locas como los das tú Música 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 Música